Y acá hay que entender que si bien es cierto el escenario es muy delicado, hay que analizarnos en su profundidad. Tenemos que analizar cuáles son las debilidades, las deficiencias de la fuerza de tarea conjunta que han recibido y ejecutado en estos años de, digamos, vigencia que data a partir del año 2013. Nosotros tenemos presupuestos que se han otorgado desde el 2018 al 2020, un total de 210 mil millones de guaraníes, unos 30 millones de dólares, es decir, alrededor de un millón de dólares mensuales. ¿Para qué? Para cumplir con un solo objetivo, Guillermo, que es liberar al norte del país de la presencia del EPP. No hay datos desagregados de su presupuesto entre el 2014 y el 2018 porque los números están ocultos en los procedimientos institucionales, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Entonces, en todo este tiempo, la FTC tuvo la posibilidad de imponer un posicionamiento estratégico y táctico superior a este grupo criminal. Sin embargo, transcurrido más de siete años, no se ha demostrado con claridad cuál es el costo-beneficio para nuestro país, de este costoso grupo de élites, que en medio de errores protege intereses de sectores minoritarios y que enfrenta con mayor intensidad la desconfianza y las sospechas de la ciudadanía. Ese es el motivo por el cual creemos que este posicionamiento político que va a ser puesto a disposición del plenario, lo que intenta es, uno, repudiar enérgicamente las acciones del autodenominado ejército del pueblo paraguayo, dos, exigir al Poder Ejecutivo, Guillermo, todos los esfuerzos posibles para equipar adecuadamente nuestras Fuerzas Especiales con el objetivo de combatir y eliminar al EPP, buscando rescatar con vida a los cuatro secuestrados, tanto don Oscar Dennis, Adelio Mendoza y no nos olvidamos del suboficial también Adelio Morínigo y por supuesto de don Félix Urbieta. Peticionar al Ejecutivo que a través de los conductos institucionales se solicite toda la ayuda internacional necesaria, tanto en equipamiento técnico como en asesoramiento, para de una buena vez dar una solución eficaz a este flagelo. Y acá viene una posición realmente que no sabemos si va a tener el apoyo, pero realmente acá necesitamos controlar y transparentar el presupuesto y los gastos realizados por la FTC. Hay que reconocer y aceptar que existen algunas reservas en los aspectos operacionales y estratégicos, que nosotros respetamos desde luego todo lo que tenga que ver con seguridad, pero el dinero y la administración no es un tema de seguridad nacional. Hay demasiadas zonas grises, hay una desconfianza, hay una corrupción que debe ser sometida al escrutinio del Congreso y por último abrir un plazo de evaluación política por una comisión bicameral presidida por un legislador de oposición de manera tal a vigilar la administración económica y técnica de la FTC. Efectivamente veo, y ese era el siguiente punto que quería plantearte, el tema de la cooperación internacional, porque esto es desde hace muchos años, diferentes presidentes hablan de que se está pidiendo, se pidió, se cuenta con cooperación internacional, pero hubo ya alguna especie de rendición de cuentas, no digo, de detalles que son quizás muy estratégicos, coste, que una vez que pasan las diferentes situaciones, los delitos y los crímenes que comete este grupo, se podrían dar a conocer esos detalles, pero debería haber una rendición de cuentas también de esa cooperación recibida, tanto en lo que se refiere al aspecto humano, a recursos humanos, asesoramiento, como también eventualmente a infraestructura diputada. Efectivamente pocos son los datos que se manejan, sabemos que en este momento por las informaciones de prensa existe la cooperación fundamentalmente de Colombia en cuanto a asesoramiento, pero no tenemos datos a lo largo de estos siete años de en qué consistió esa ayuda internacional. Realmente estamos aprovechando, estamos siguiendo las recomendaciones que nos dan países con mucho más experiencia en el combate y desactivación de estos grupos insurgentes, de estos criminales que causan sin lugar a duda un efecto desolador en las zonas donde se instalan, y eso no existe, ¿verdad? Nosotros como Congreso tenemos, digamos, el derecho de transmitir a la ciudadanía que realmente el gobierno está trabajando con seriedad. Hasta el momento no se tiene una de las grandes debilidades justamente de los sucesivos gobiernos, y hoy podemos concentrarnos en el gobierno de Mario Abdo Benítez, es tener una comunicación súper deficiente. Nosotros desconocemos institucionalmente hablando en qué consiste esa ayuda que se ha solicitado a otros países, en qué consiste la cooperación, si esto se dio en efectivo, si se dio en armamento, si se dio simplemente en instrucción táctica, y esas son cosas que hoy ya no podemos seguir ocultando bajo la alfombra. Hay una respuesta. ¡Gracias!